El cuidado de salud a bajo precio es la ley conocida como Obamacare de manera popular. Esta ley fue firmada el 23 de marzo del 2010 y tiene dos partes. Esta ley establece los mercados de seguros médicos. Obamacare es el nombre popular con que se conoce a la ley de cuidados de salud a bajo precio. Luego también tenemos el sitio web que es Cuidado de salud punto GOP es donde las compañías de seguro médico ofrecen sus planes de salud en un mercado determinado y el mercado de salud es el sitio donde las compañías de seguro ofrecen sus planes de salud.